Rémi Produce Ay, hace mucho que no estoy adicto Quise tenerlo con los tiempos Pero te lo puedo decirte Ay, qué, 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 qué Y qué, 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 qué Hice tenerlo con los tiempos Y ahora puedo decirte No puedo decirte No puedo decirte Tiene la diferencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!